¡Suscríbete al canal! En este lugar se reportan tres personas que resultaron heridas y que fueron trasladadas por los bomberos voluntarios. Ahí usted puede observar una patrulla de la Policía Nacional Civil que llegó primero a darle asistencia a estas personas y sobre todo a investigar qué fue lo que ocurrió. Posteriormente nos informan que llegaron los bomberos y los bomberos trasladaron a estas tres personas heridas a un centro asistencial. Agradecemos los videos que nos envía Estéreo Sin Noticias, pero también tenemos en estos momentos un video que nos trasladan por parte de los usuarios que siempre están pendientes a través del 55348061 de nuestra plataforma de WhatsApp. En donde se reporta ya, y tenemos algunos datos, una mujer fallecida en percance vial en el ingreso a Quetzaltenango viniendo de La Esperanza. Nos indican por otra parte, esto es preliminar, es de una mujer fallecida. Indican, la mujer fue identificada como Floridal Maluz Vázquez de 62 años, originaria de Tecumán, San Marcos. Dos y tres heridos más fueron llevados al Hospital Regional de Occidente. Poco a poco nos van trasladando más lo que ocurrió en este percance vial. Aquí tenemos el video que nos trasladan a través de nuestro WhatsApp. Este es el video que les estábamos hablando, en donde el vehículo, como usted puede observar, se encunetó y posteriormente va a dar una plancha. Esto es como una plancha de un tragante, si no me equivoco, y aparte el vehículo está destrozado de la parte de enfrente, pegó de frente, además arruinó toda la parte frontal, destruyó la parte frontal, los silvines, asimismo el vidrio delantero, explotó las llantas. Y aquí se puede ver uno de los traslados de una de las personas hacia un centro asistencial, estamos hablando del Hospital Regional de Occidente. El vehículo está muy dañado y a raíz del fuerte impacto, según lo que tenemos ya entendido e informado y notificado, es que muere esta mujer de 62 años de edad. Es una información preliminar, nos dan el nombre, sin embargo, más adelante nosotros les vamos a estar confirmando, ya que nos indican que sí murió esta persona, Floridal Maluz Vázquez, de 62 años, originaria de Tecumán, San Marcos. Me imagino que es la persona que iba manejando el automóvil, pero ya son datos que más adelante nosotros se los vamos a estar actualizando y se los vamos a estar confirmando. Es información que nos trasladan vía WhatsApp e información que también están resaltando a través de las redes sociales y además Estéreo 100 Noticias que comparte algunos videos, así como las personas que nos dan a conocer estos informes. Es información de última hora.